Déjame te pinto como Da Vinci, déjame te quemo con mi fuego Eternity, déjame te deslumbro con mis lápiz, déjame te enseño como yo, no hay nadie. Eternity, Eternity, yeah, 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 Mister Liru Blanco. Déjame te pinto como Da Vinci, déjame te quemo con mi fuego Eternity, déjame te deslumbro con mis lápiz, déjame te enseño como yo, no hay nadie. Déjame te pinto como Da Vinci, déjame te quemo con mi fuego Eternity, déjame te deslumbro con mis lápiz, déjame te enseño como yo, no hay nadie. Beso tus labios, tus ojos, tus cachetes, beso tu espalda, tu glúteo, tu mirada, tu sueño, beso todo lo que no quiere, que te beso, te beso como tu dueño. Beso tus labios, tus ojos, tus cachetes, beso tu espalda, tu glúteo, tus mirada, tu sueño, beso todo lo que no quiere, que te beso, te beso como tu dueño. Hey, como tu dueño, mírame en la oscuridad, hey, hey, mírame en la oscuridad, hey, hey, mírame adentro de ti, de tu cuerpo sensual. Mírame hoy, mañana, que el pasado, pasado, mañana, lo recordarás, hey, hey, lo recordarás. Déjame te pinto como Da Vinci, déjame te quemo con mi fuego Eternity, déjame te deslumbro con mis lápiz, déjame te enseño como yo, no hay nadie. Mírame en la oscuridad, hey, hey, mírame en la oscuridad, déjame te pinto como Da Vinci, déjame te quemo con mi fuego Eternity, déjame te deslumbro con mis lápiz, déjame te enseño como yo, no hay nadie.